¡Fantasmitas! ¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Una nueva semana del mejor mes del año, que es octubre del 2020. Bueno, el año lo vamos a omitir un poquito, pero el mejor mes es octubre. Y bueno, si ustedes pensaban que cada mes salía una cosa nueva del 2020, lo cual lo hacía el peor año. Bueno, creo que esto vino a darle un poco de toque especial Halloween-esco a este año. Porque el día de hoy vamos a estar hablando de algo que está ahorita como pan caliente en redes sociales. En todas las redes sociales. O sea, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, pero sobre todo lo que es Twitter y TikTok. Porque vamos a estar hablando de unas supuestas, ahora sí, no son manifestaciones. Son invocaciones que se le están haciendo a personajes. Escuchen bien. Personajes 2D. O sea, personajes, una caricatura pues. O sea, que anda por aquí. Entonces, básicamente vamos a estar hablando de lo que se sabe hasta ahorita. Donde se han visto supuestamente estas invocaciones alrededor del mundo. Lo que están haciendo y demás. ¿Ok? O sea, son muchas cosas. Y bueno, antes de comenzar les dejo aquí mi TikTok. Si ven cosas raras por allá que me puedan etiquetar, que puedan armar un caso que cuente raras videos raros. Por favor, etiquéteme por allá. Yo me meto, me salen todas las etiquetas y yo checo los videos. En la parte de aquí les dejo rápidamente mi Instagram. Les recomiendo seguirme por allá. Hay cosas extras de todo. O sea, de los videos, los códigos de Among Us, de que no les he dado en unos días porque estaba ocupada. Blablabla. Por aquí. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook. Todos los días tienen que irme a ver por allá. Lo único que queda es que se suscriban, si no, estos personajes les van a aparecer en su casa. Y pues, no queremos eso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, mis gatitos paranormales y yo los vamos a proteger. Y ahora sí, vámonos con este video. Ok, fantasmitas. Les digo, eso está muy extraño. Ok. Quiero decirles que yo no soy una seguidora de lo que es el anime, pero pues yo me dedico a estos temas. De hecho, hace unas semanas atrás, creo que me parece, unos tres semanas atrás, hablamos de lo que eran las manifestaciones hacia los padrinos mágicos que se hacían con audios subliminales y demás. Aquí se dividía, me atrevo a decir, 50% que eran buenas y 50% que eran malas. Este tipo de manifestaciones a los padrinos mágicos. Pero en el caso de aquí, uno no le están llamando manifestaciones, le están llamando invocaciones. Y ahora sí que 95% de las personas están diciendo que es algo súper malo, que son demonios y demás. Y el 5% dicen que no, que sí, son sus personajes y bla, bla, bla. Ok. Y sí, así como lo están escuchando, literal, no sé por qué esto se les ocurrió, pero se les ocurrió estar invocando a sus personajes favoritos. Y muchos de estos son de anime. Ok. Entonces, bueno, en el anime, estos personajes tienen habilidades o superpoderes, como le quieran llamar. Pónganle ustedes, tienen habilidades dentro de su personaje, dentro de su dibujo, dentro de su serie, de su caricatura. Y cuando estas personas invocaron estos personajes y vieron que tenían habilidades, pues dijeron, no, pues sí, son nuestros personajes favoritos. Pero aquí la cosa es que, como ustedes saben, los demonios pueden ser muy, muy engañosos. Y así como estas personas ven habilidades, obviamente sí tienen estas habilidades, pero no son sus personajes. Obviamente es que, obviamente no son sus personajes favoritos. Como todavía los padrinos mágicos son personas vivas, personas así como nosotros. Pero una caricatura, sinceramente a mí me daría mucho más miedo estar viendo una caricatura que anda por aquí, que así como una persona normal, sombra, como le quieran llamar. Hay muchos tweets donde están diciendo, miren, vamos a leer uno que otro para que ustedes vean. Básicamente, los personajes que más están viendo son estos dos que aquí les voy a poner. Aquí dice, supuestamente en Estados Unidos se manifestó a ellos tres, o sea, a los personajes de anime, pero como son líneas digitales, o sea, literal, dibujos, lo que hicieron las personas es darles una apariencia humana, pero están resultando ser cosas satánicas o que eran espíritus o algo así. Pero lo que vi, están tomando formas de espíritus para matar personas. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? De que estas invocaciones o estas manifestaciones están, sí están siendo invocadas, más no como ellos lo planean. Y están tomando ya cualquier forma para andar como aquí entre nosotros y pues hacer este tipo de cosas. Ahora, acá hay otro... Ahora, se supone que en Estados Unidos invocaron a uno, en Chile anda otro por ahí suelto. Dice, la verdad, son demonios o tulpas, que tienen apariencia de dichos personajes, absorben energías y demás. De hecho, hay muchos TikToks donde, bueno, supuestamente ven como titanes, o sea, como figuras en el cielo o así raras. Y se supone que son este tipo de, pues, de demonios que acaban de invocar disfrazados de lo que son sus personajes, pues, favoritos. Ahora, anda esta imagen rondando. Ustedes aquí la pueden ver, unas personas dicen que es un ángel, otra persona dice que es un demonio. Ahora, esta imagen es totalmente falsa, digo, pues, se ve de primera mano, ¿no? De hecho, creo que hice un video de esto hace como dos años, esta imagen es muy, muy vieja. Porque decían que se había manifestado un ángel o un demonio. Pero, después Oxlack sacó un video desmintiendo y decía que esto era una palmera. Así que por esto, pues, no se preocupen. Esta imagen es totalmente falsa. Obviamente, todas las imágenes que hay de esto son como borrositas, súper oscuras, de que súbele esto, súbele el otro y ponle efectos y se ve. Aquí se dice que en Estados Unidos está Hawks, en Chile también, en España hay otros tres más, en Argentina también, en El Salvador, hasta en México y en Colombia. Obviamente, les digo, esta información no es 100% lo que es, pues, comprobada, ¿verdad? Esto es lo que se está diciendo que andan viendo por ahí. Ahora, hay otra página, bueno, más bien otro perfil en Twitter que se llama Anime Argentina. Y también les está pidiendo que, por favor, al fandom de lo que es el anime, deje de hacer este tipo de actividades o este tipo de invocaciones. Porque está muy lejos de ser lo que ellos creen que es. O sea, aquí dicen, esto no es nada. En Estados Unidos aseguran que esto se hizo con espiritismo o con rituales o demás. Les digo, no es nada, nada que ver con los personajes. No sé por qué se les ocurrió, pero básicamente como que se les está saliendo de control estas cosas. Les digo, la mayoría de la gente está diciendo que dejen de hacerlo. Se supone, miren, esto yo lo vi, ¿ok? Toda la información que ustedes van a escuchar aquí se supone es lo que está en internet. Hasta ahora, pues, obviamente no hay nada confirmado, ¿verdad? Pero dicen que fueron como algunas personas que se dedicaban como al espiritismo o al ocultismo, pero así como muy novatas. Y que sin querer, o sí queriendo, pero no sabiendo muy bien lo que estaban haciendo. Hicieron estas invocaciones a estos personajes y es cuando se empieza a dar esto. De hecho, sí hay muchas personas como asustadas en lo que son las redes sociales. Y como les digo, puede ser que sí lo estén haciendo, pero realmente es que sí. Y si cuando tú juegas la Ouija, no importa con quién contactes, no importa con quién estés hablando, nunca estás hablando con tu familiar. Y sin embargo, no importa lo que tú preguntes, la Ouija te contesta exactamente lo que quieres escuchar y la información que... Por ejemplo, si yo digo, oye, ¿cuántos hijos tuvo mi abuela con tal? Es obviamente un dato que yo solamente voy a saber. Y aún así la Ouija me contesta con la verdad. ¿Por qué? Porque son los demonios que están jugando a hacer lo que nosotros queramos que sea. ¿Por qué en este estilo no? Si en la Ouija yo tipo no estoy invocando a nadie específicamente, simplemente estoy como creando un vínculo de comunicación. Aquí, donde sí están invocando a algo específico, ¿por qué no habría sido la misma? De que, ok, pues me quedes ahí contigo, pues déjame pongo como tú me dices, para que tipo me des permiso. Y esto lo hemos visto en muchos casos, de que les dan permiso de que estén, o inconscientemente, ¿verdad? De que estén ahí con ustedes y pues les absorbe energía y les empiezan a pasar cosas. Y esto va escalando hasta un punto en el que ya es incontrolable. Entonces, la verdad es que esto sí está muy creepy, siento que es como una de las cosas más extrañas que yo he escuchado. No, no, no me, o sea, sí está descabellada la idea de los personajes 2D, más no es rara la idea de las invocaciones. Porque esto ha ocurrido muchas veces. Hay miles de casos donde hasta sin querer tú invocas cosas por la ley de la atracción. Y no porque la ley de la atracción sea mala, o sea, a todo lo contrario. Sino porque ha habido casos de que, por ejemplo, una persona está muy enferma. Por ejemplo, mi mamá de que está enferma. Y de que yo estoy como diciendo al aire, ya lo que sea, cualquier fuerza que me escuche, que salve a mi mamá. Y si me escucha alguien malo, ayuda a mi mamá, ¿verdad? ¿Y ahora? Entonces les digo, estas son fuerzas muy engañosas. Nos engañan mucho. Y pues nos dicen cosas que nosotros queremos escuchar para estar ahí. Entonces, pues bueno. Vamos a ver si en estos días aparecen como más imágenes de lo que supuestamente anda por ahí. Pero les digo, por lo menos lo que es esta imagen, pues no. Súper desmentida. Ya quedó, digo, como desmentido por Oxlac desde hace varios años que esto era una palmera. Les voy a poner otra imagen que de hecho me mandaron. Porque me llegaron cientos de mensajes a todas mis redes de que hablara de esto. De que viera las imágenes, de que viera los TikToks. También vi el siguiente TikTok que ustedes van a estar viendo aquí en pantalla. Donde dicen, pues, que literal sí vio lo que anda supuestamente por aquí, por la tierra. Y pues que está haciendo de las suyas. También se reporta, aunque yo investigando, no di absolutamente con ninguna noticia parecida a lo que se decía. Que han muerto 3.000 personas como de manera inusual. No dicen cuál es la manera inusual. Simplemente que murieron de manera inusual, no natural. Y que esto es como el reflejo de estas invocaciones. Y que si siguen, pues obviamente estas muertes van a seguir. Pero les digo, esto obviamente no está confirmado. Yo me puse a googlear, no vi nada raro así. Y si esto fuera cierto, pues seguramente se estaría saliendo en todas las noticias, ¿no? O sea, entonces pues no. Entonces, pues fantasmitas, si ustedes son creyentes de esto, pues tranquilos. Y si no, pues todo normal. Simplemente les ando diciendo las prácticas que se están haciendo por internet para que tengan mucho cuidado. De hecho, una vez, les voy a contar. Me mandaron una imagen que se veía que alguien la había editado. Y decía muchas palabras. Primero eran unas palabras en español como para que yo lo leyera. Y después eran así palabras como latín o unas cosas así. Yo ya ni siquiera lo quise leer. Porque no sé qué decía. Ni siquiera quise investigar ni absolutamente nada. Porque dije, no, capaz yo estoy invocando cosas que no quiero. Entonces créanme que tengan mucho cuidado con estas cosas, ¿ok? Y esto ha sido todo, fantasmitas. Espero que les haya gustado. Víganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre estas cosas. Recuerden que si algo es muy bueno para ser verdad, generalmente es porque no lo es. Y créanme, esos personajes ni siquiera deben de existir aquí. O sea, no existen. Son un dibujo. Entonces, pues bueno, los quiero mucho. Manténganse a salvo. Disfruten Halloween sanamente. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchitos, bueno, sí, muchitos besos. Bye. Fantasmitas, los saludos de hoy son para Esme Luna, para Gabriel Valdivieso, para Axel Mora, otro más para Eduardo Bacardi, para Yolita Guamán. Y aquí están los seis comentarios. Recuerden que este emoji lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los que yo nos vemos al siguiente.